Es el primero que se apunta para dirigir a los panistas rumbo a las elecciones internas del próximo diciembre. Guanajuatense por todos lados, Juan Carlos Romero Hicks gobernó su entidad natal, dirigió el Conacyt y actualmente ocupa un escaño en el Senado. Asegura que es político libre y con agenda propia. Tiene esperanzas, ánimo y mucha fe. ¿Cómo llegó a esta entrevista, don Juan Carlos? Con una amable invitación y venimos a eso. ¿Directo y sin escalas? Directo. ¿En el camino no le dio por gritar y presumir que es un senador? Es senador, se tiene que asumir con mucha humildad. ¿Estás seguro que no viene de malas? Vengo de muy buen humor. ¿Temeroso como un cordero? No. ¿Firme como un madero? Así es. Pero usted sí es un panista de palabra. Esa es la lucha diaria. Qué divertido es ser un político en este país, ¿no? El político debe actuar con firmeza, con pasión y hacer las cosas con alegría. ¿Es divertido? Hay que divertirse sin confundir las magnitudes. ¿Hay que comer sapos y hacer gastos? Hay que tragar de todo sin perder la cordura. Por cierto, ¿cuántos pares de zapatos tiene? Muy pocos, no llevo a más de una docena. ¿Y tenis chinos? Ninguno. Senador, ¿cuánto tiempo tiene usted viviendo del peradio público? He trabajado en el servicio público desde hace más de 30 años. Eso en dinero, ¿cuánto suma? No he hecho la suma. ¿Algún guardadito? Crecí en la cultura del ahorro. ¿Nada que ocultar? No. Así es, no hay nada que ocultar. Vayamos al pan. ¿Tienen solución? Por supuesto que sí, estamos en reflexión. ¿Desesperados? Pacientes y deliberantes. ¿Abandonados? No. Actuantes y al encuentro. ¿No tuvieron que llamar al jefe Diego para que los ponga en orden? El jefe Diego es muy importante. En el pan no hay dueños. La línea es no dar línea. En fin, ¿ahora qué berrinches se traen? Son pasiones. Hay que atemperarlas. ¿Hay que tomarlos en serio? Sí, porque cada expresión es parte del quehacer humano. ¿Como su campaña en Baja California? Las campañas son para competir, para entrar en pasión, no para ir a un encuentro de claveles. ¿Usted también primero se castra para votar antes por Treti? No voto en Baja California. ¿Qué creativos, no? Es parte del quehacer todos los días. En fin, ¿algo ganarán este julio? Vamos a ganar elecciones y lo más importante es la confianza en la ciudadanía. ¿Hay? Sí hay confianza en la ciudadanía. Lo que pasa es que son más exigentes y eso hay que aprenderlo. ¿A todo esto ya se enteraron que no están en el gobierno? No conozco a alguien que no se haya dado cuenta. ¿Y qué entienden por ser oposición? No creo en la oposición. Hay que ser un partido crítico y constructivo. En mi esquema mental nunca creí en la oposición. ¿En qué ha creído? Creo que los partidos deben tener agenda propositiva y comprometida. Ya en serio, ¿usted sabe la diferencia entre los corderistas y los pristas? Es que son categorías que no existen más que en la mente de los analistas. ¿Y entre los maderistas y los pristas? Categorías que tampoco existen. ¿No le dan la impresión que trabajan para el mismo PRI? El PRI es un instrumento de la sociedad al que respeto pero que no comparto. ¿Por cierto, que usted es de los llamados panistas neutrales? Soy libre, a mucho orgullo. ¿Eso es lo contrario a comprometido? La libertad se ejerce con verdad y con responsabilidad. ¿Y es comprometido? Así es. ¿Cómo lo sabe? Porque lo hago todos los días, porque quiero entregar resultados y en mis cargos públicos así lo he demostrado. ¿Con agenda propia? Con agenda a la institución y al ciudadano. Por cierto, ¿quién le ordenó que se destapara para dirigir al PAN? Mi propia libertad, porque eres sumada en México. ¿Y desde cuándo se manda solo? Desde pequeño. ¿Inquebrantable? La libertad tiene esa característica. ¿Fuerce? Fuerte, con visión, con esperanza y con carácter. ¿Tanto como un yunque? He hecho pecarlo de la derecha, hablemos de realidades. ¿Nada que ocultar, senador? Así es. ¿A poco usted del yunque es malo? Esa persona libre y esas expresiones tan casuales no me implican mayor detalle. ¿No lo está? No estoy, ¿qué? ¿En el yunque? Lo he dicho de todas las formas, no. ¿Lo negará tres veces, senador? Tenemos que ser libres, y por supuesto. ¿Oye, que es usted un excelente orador? Ni suena, hay que preguntarle a la audiencia. ¿De esos que emocionan hasta las lágrimas? ¿Ha ocurrido en eventos de pasión? ¿A usted no le parece que nuestros políticos mienten? En ocasiones lo hacen. Estamos buscando credibilidad. ¿Es verdad que el arte de la política es mentir sin que nadie se dé cuenta? El arte de la política es el mínimo común múltiple del arte de lo posible. ¿Usted miente? No. ¿Ni en nombre de Dios? Es incorrecto. ¿Le teme? ¿A Dios? Sí, y lo amo más. ¿Por qué no es un poco más transparente y nos dice cuál es el juego? ¿El juego de qué? ¿En el PAN? En el PAN estamos en deliberación. Que no lo quieren ver porque estamos en fe de cristal, ese es un derecho de cada persona. ¿Para quién se está moviendo, senador? Se está moviendo para México. ¿No es una cortina de humo? Si alguien la quiere ver, que me la anuncie para quitarla. ¿Juega para acril? Juego para México, juego para el partido y tengo muchos amigos en el PAN. ¿Para Josefina? Voté por ella en la interna y en la externa y le tengo mucho respeto. ¿Pensará Josefina volver a ser candidata? No he conversado con ella. ¿Usted qué busca, senador? Busco estar en un lugar para poder entregar mejores condiciones para México y para Guanajuato. ¿En verdad quiere dirigir a los panistas? Es en este momento un proyecto porque creo que podemos contribuir. ¿Pero eso implicaría trabajar, no? Todos los días, es parte de mi vida. Difícilmente van a encontrar momentos en que no esté trabajando. ¿Se siente con fuerza? Mucha. ¿Y ánimo? Fuerza espiritual, convicción y rumbo. Insisto, ¿qué negocio? Nada, en política hay dos cosas que no se pueden hacer. Ceder en principios de inegalidad. ¿Para qué llamar la atención? Nunca ha sido mi intento. ¿Qué favor quiere pagar? Ninguno. ¿Pensará que va a ganar? Uno entra para ganar. ¿Eso se oye con fuerza? Se escucha fuerte y se tiene que hacer con convicción y con ejercicio diario. ¿Y finalmente van con elección abierta o cerrada en diciembre? Esa elección abierta ya se cambió el estatuto. ¿Gana? Sí. ¿Tampoco piensa convencer a más de un panista? Tenemos 400 mil, vamos a ir a buscar el apoyo. ¿Y tiene capacidad de operación? Habrá que construirla cada día más. Lo importante es merecer la confianza, en el pan no hay línea. Ahora sí lo escucho con aplomo y seguridad. Les agradezco tu percepción. ¿Cree, por ejemplo, que pudiera al menos convencer a su hermano perista que se vuelva panista? No, porque lo respeto. Pero cuando he competido para cargos de elección popular para gobernador y para senador, votó por mí. ¿Le ha ganado? Sí. ¿A todo esto conoce al pan? Conozco gran parte del pan. El pan es muy grande. Tenemos 31 estados, la Ciudad de México. Son más de 400 mil almas. ¿Y qué es el panista hoy? Es un orgullo, es una convicción, es un compromiso, y sobre todo algo que se ejerce con mucha dignidad. ¿Limpios? Ese es el reto. ¿Conoce al pan tanto como la reforma educativa? Sí. A ver, ¿ya se entrampó la evaluación de los maestros? No. ¿No? ¿Palabra de panista o de experto? Palabra de mexicano y de legislador. La evaluación es obligatoria y tendrá consecuencias. Y respetará derechos laborales. ¿Y el pacto por México ya se cayó? No, el pacto tiene un contenido importante. Lo que tiene que hacer es mejorar sus procesos de vinculación. ¿Mejorarse en qué? Vincularse con el Congreso, con los gobernadores, con los ayuntamientos, con los congresos locales, y sobre todo con la sociedad. Por cierto, ¿qué tal las encerronas con Chuaifet? Son muy ilustrativas, porque cuando uno escucha a los demás, con riesgo de aprender, y aprendemos entre todos. ¿Es intransigente? ¿Quién? ¿Chuaifet? No, no lo es. Es un hombre que tiene oficio. ¿Preocupados por la educación? Es el tema número uno para poder sacar a México adelante. ¿De calidad? De calidad, con valores, con sentido estratégico, y con actores comprometidos. Padres de familia y profesores. ¿Laica? Laica. Gratuita, obligatoria. ¿Que en su agenda está llevar la religión a las escuelas? No, no sé quién inventó el radiopasillo. Por cierto, yo inventé la frase de radiopasillo. En ese radiopasillo no sintoniza. ¿Más medios de comunicación para la jerarquía católica? Más medios de comunicación para todos los mexicanos. No podemos segmentar la libertad, no segmenta. ¿Incluso para los católicos? Para todos. ¿Curas para puestos de elección popular? No creo en esa forma de expresión. Creo que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. ¿Y al yunque lo que es del yunque? Si tú crees en Chupacabas de la derecha, pues entonces ponlo en tu inventario. ¿Se cayó el pacto, senador? No. Está actuante y se está revisando. Parece que Peña Nieto ya hasta lo tiró, ¿no? El presidente Peña tendrá otras convicciones. Es un instrumento solamente. ¿Habrá forma de seguir chantajeando al gobierno? El partido y la ciudadanía no van a crecer chantajeando absolutamente a nadie. A propósito, ¿sabe usted si Molinar o Casitas va junto con los preistas? Molinar no es preista. Molinar es panista. Oiga, ¿ha escuchado que afuera gritan justicia para ABC? ¿Para qué? Sí. ¿Ya lo olvidó? Es un tema muy sensible, particularmente por las familias de las víctimas. ¿Alguna vez se han preocupado? Sí, porque la solidaridad es el rol social del amor y hay que tener acercamiento con las personas. ¿Cuántos hijos tiene, senador? Diez. ¿Cuántos? Diez. Hay quien planea números pequeños, quien planea números grandes. Ahí me tocó en grande. ¿Y todos panistas? Todos los que votan han votado por el pan, sí. Supongo una familia muy unida. Ese es el esfuerzo diario. ¿Enamorado? Mucho. Oiga, ¿es verdad la anécdota del burro llamado Jolopo? Sí, es correcta. ¿Qué fue? Tenemos un lugar para burros maltratados. Y uno de ellos, mis hijos, le puse un Jolopo. ¿Habrá uno que se llama Echeverría? Lo hubo, sí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Lo hubo, sí. Lo hubo, sí. Lo hubo, sí. Gracias por ver el video.